Hoy 10 de mayo del 2022, al mediodía, se informó que murió rodeada de su familia en su hogar del barrio porteño de Belgrano a la edad de 95 años, una de las últimas actrices importantes que quedaban con vida de la década del 40, María Duval. La semana que viene hubiera cumplido 96 años. Trabajó solo en los años 40 en la época de oro del cine argentino y se convirtió en una de sus máximas figuras. Trabajó junto a grandes estrellas en las 21 películas en las que participó, como junto a Ángel Magaña en la película de 1943, Cuando florezca el naranjo. Un año más tarde, participó en el film Las tres ratas, donde formó un exitoso trío junto a Amelia Bense y Mecha Ortiz. Eran las tres hermanas que quedan huérfanas y sin dinero. En 1948, era una colegiala en la película La serpiente de Cascabel, que tiene un romance con el detective disfrazado de profesor de música interpretado por Juan Carlos Torri. Y ese mismo año, tuvo uno de sus papeles más importantes en la superproducción Historia de una mala mujer, en la que participaron grandes actores. Uno de ellos era Fernando Lamas antes de hacer carrera en Estados Unidos. María Duval se retiraría en 1948 con solo 22 años, poco después de contraer matrimonio. Igualmente, llegó a ser un ícono del cine argentino.